Despierta guajaqueño Andando en la torre y tú nomás mirando Te roban tus riquezas, te roban tus tesoros Destruyen monumentos, te despojan de todo Al pueblo lo reprimen, le niegan sus derechos Y mandan represores para golpear maestros Si Juárez existiera, esto no pasaría Con todos los maestros seguro él estaría Despierta guajaqueño que te están pregando Te están dando en la torre y tú nomás mirando Despierta guajaqueño que te están pregando Te están dando en la torre y tú nomás mirando Los maestros conscientes no se rinden ni se venden Despierta guajaqueño que te están pregando Te están dando en la torre y tú nomás mirando Despierta guajaqueño que te están pregando Te están dando en la torre y tú nomás mirando Hermanos campesinos, hermanos comerciantes Trabajadores todos, también los estudiantes Unamos nuestras fuerzas contra ese mal gobierno Si el pueblo lo decide, mandarlo hasta el infierno Pues no se tienta el alma para usar sus poderes Que importa si son niños, ancianos o mujeres Despierta guajaqueño que te están pregando Te están dando en la torre y tú nomás mirando Despierta guajaqueño que te están pregando Te están dando en la torre y tú nomás mirando El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido